¡Suscríbete! Su cartelera en TV, tu TV, tu carcelera a mediodía, ¡cuba! ¡Tu TV! No hay por qué esperar, mi sueño está en tu arena acariciando el mar. Ven en ti no lo pienses más Aférrate a mi piel y sin final Ay, dame otro beso con sabor a sal Quiero ser tu barco y en ti navegar Ay, dame tu brisa, bócame deprisa Mi mapa es tu sonrisa y para comenzar Juntos frente al mar Juntos frente al mar Juntos frente al mar Juntos en la misma ola Ya empezó la fiesta, no te quedes sola Embriaga mi aventura y que tengo la cura Y la temperatura que suba, que suba Y que sube el bajo y bailemos lento Limón y sal pa' tu movimiento Juntos dedos en el agua, que todo lo malo caiga Embriagate de sol, no hace falta paragua Y súbete a mi ola, que todo se descontrola Yo te lo pido ahora Ay, dame otro beso con sabor a sal Embriaga tus brazos, déjame volar Ay, dame tu brisa, bócame deprisa Mi mapa es tu sonrisa y para comenzar Juntos frente al mar Gracias Muchas gracias a Yoyo Ibarra por traer sus canciones hoy al mediodía para deleitar a las personas que hasta ahora están en sintonía con Cubavisión En esta lluviosa jornada del 3 de junio del año 2022 al menos en el occidente cubano Está lloviendo mucho aquí en la capital Y agradecemos a todo nuestro equipo de trabajo que hayan podido llegar y ofrecer como siempre su talento para que pueda salir al aire esta emisión En la que tendremos como invitada a una actriz a la que toda Cuba quiere, admira y respeta ¿Cierto, Bavi? Cómo no Y lo primero que pregunté cuando estábamos coordinando este programa de hoy fue ¿Podrá cantarnos? Porque la vez que escuché cómo cantaba, ahí también dije ¡Wow! Es una actriz completa Cómo no Y la vamos a disfrutar muchísimo, igualmente a su familia y gracias, es verdad Marino, a todo este colectivo que ha estado aquí puntual Para que esta transmisión salga y llegue a cada uno de los hogares cubanos Atención porque hoy Tele Rebelde nos tiene detrás de las medallas un espacio a las 9 de la noche De Tarde en Casa se suma a las sugerencias de viernes para las 6 y 30 sobre la temporada ciclónica en Cuba ¿Cuánto se ha hablado ya de esto? Bueno, pues hoy la revista de Tarde en Casa se suma con nuevos elementos, con noticias y detalles que son muy buenos para tener en cuenta Documentales a través de Multivisión, Clave con Cuerda Viva Ahí estaremos reaccionando ante esa vibra tan musical que nos trae el espacio Y también nos sumaremos al telecine de Cuba Visión en alta definición con una película que si se queda hasta el final conocerá todos los detalles Hay también momentos ideales para la noche desde la señal estándar Cuba Visión hoy con una transmisión especial del espacio Far Visión que se suma a reconocer estos 91 años del general de ejército Raúl Castro A través de las frecuencias de Cuba Visión, hoy Far Visión a las 9 y 15 minutos en esta transmisión especial Y a las 10 y 15 las 5 puntas de la estrella con su quinto capítulo Así que si quiere conocer los detalles con nosotros de principio a fin Hasta la 1 de la tarde, permanezcan en sintonía y siga de cerca como siempre les sugiero Estas recomendaciones que Babi nos acaba de ofrecer Aprovecho este minuto para felicitar a Hilda Canals, hermana de nuestro camarógrafo Willy Canals Que hoy está de cumpleaños y nunca se pierde nuestro espacio Y también el abrazo gigante para una de las grandes artistas de la plástica de nuestro país Isaida del Río que está soplando velitas en esta jornada En breve tendré aquí a mi lado a nuestra invitada especial al mediodía ¿Ah no lo sabías? El banco es súper, qué reggaete, qué mega bueno para la memoria, para los ojos Y además aporta muchísimas vitaminas ¿Por qué la acostaste directo en el colchón? No, la bañé pero no puse la sábana para poder entrar al diálogo Te he dicho mil veces que ella está primero que todo ¡Ey, ella está primero! Tú no puedes acostarla directo en el colchón y le puedo al diálogo, padre Pero qué fácil tú lo ves todo, Johanka ¿Qué cosa? Que qué fácil es nadar fuera del agua, Johanka En esa agua yo he nadado mi vida entera Una actriz todoterreno y sin que nadie se ponga bravo Yo quiero pensar que hoy se puso particularmente hermosa para mí Bienvenida a Yaité Ruiz Gracias por estar aquí No, a mí me tienes que cargar Qué bueno, corazón Buenas tardes a todos Qué bueno tenerte aquí, buenas tardes Aunque la lluvia ha intentado de alguna forma sabotear nuestro encuentro Pues estamos aquí presentes al mediodía Reconociendo el trabajo de Yaité No solo en la televisión sino también en el teatro Que ha sido por mucho tiempo su medio natural Yo estoy contento de que puedas estar Y he descubierto muchas cosas Ven, quédate aquí, ven, mira Aquí tenemos tu cita Ven, ven conmigo, ven Aquí tenemos a Alejandro, que es el hijo mayor de Yaité Y parece que quiere formar parte de la conversación Te decía ¿Qué, mi amigo, cómo estás? ¿Todo bien? Bien ¿Estás bien? ¡Oh! Bueno, pues decía que aquí teníamos a Alejandro Hubo un pequeño fallo de corriente en el estudio Pero todo continúa Y le decía yo a Yaité Que preparando este programa Había descubierto que para entrar a Liza Elegiste un texto como el de Melina Cundiamor De Eugenio Hernández Espinosa ¿Por qué específicamente ese? Bueno, primeramente yo no sabía que existía una escuela Donde se pudiera estudiar lo que a mí me gustaba Yo estaba en el PRE En el IPBC ¡El deseo! Mira, mira, coge agüita ¡El deseo! Ajá, sigue En la Lening Y entonces ahí, por años Estuvo trabajando un instructor de teatro Llamado Manolo Y él como que me fue indicando Por dónde podía ir el asunto Y me montó este monólogo Que no tenía idea de nada La mayor parte del texto que hice en la prueba Lo hice improvisado Porque se me olvidó incluso la letra Aquello fue un desastre Pero bueno, me aprobaron Hicieron el favor de aprobarme Y todo fue bien Bueno, nadie te hizo ningún favor Todo el mundo sabe las herramientas que tienes para actuar Y ayer en Elisa tuviste la oportunidad de conocer a alguien como Corina Mestre Que se convirtió también en tu mentora En tu profesora, ¿verdad? Sí, Corina definitivamente fue y es Una persona muy importante en lo profesional Y en lo personal ahora Fue mi maestra durante cinco años En los que también tuve otros profesores Como Eduardo Aymil Como Betty Viñas Claro También Pero bueno, Corina fue clave en mi formación Como actriz y estoy muy feliz por eso Y él también parece que está muy feliz De verse en la pantalla del televisor Sí, él está totalmente Definitivamente Es un muchacho muy Hiperkinético como pueden ver Mira, vamos a hablar un momentico con tu mamá Mira, a ver Alejandro, mira Ahí ve con tu mamá Es que se pone celoso cuando te ve conmigo, corazón Se pone celoso Yaité, muchos grupos de teatro con códigos diferentes Con lenguajes diversos ¿Qué te han aportado para tu desempeño como actriz? Has pasado por Merfisto, por El Ingenio, Teatro de la Luna Yo empecé en el Rita Montaner El Rita Montaner Y quiero de paso mandarle un saludo a todo el equipo del Rita Montaner Y agradecerles realmente la acogida Porque cuando uno se gradua sale con muchos planes Y muchos proyectos que después la vida te va diciendo Que no es tan así como uno se imagina Y el Rita, después de tantas puertas que yo toqué Acabada de graduar Fue el único grupo que nos acogió a mí Y a unos compañeros también de mi grupo De actuación de Elisa Y fue el lugar que me permitió desempeñarme En dos y tres obras a la vez O sea, me dio el entrenamiento Este actoral de tener hasta tres sesiones en el día Y eso de verdad, sinceramente lo agradezco muchísimo Luego estuve en Mephisto Teatro, pasé por El Ingenio Pasé, luego bueno por supuesto por Teatro de la Luna Que es mi grupo Y luego hice alguna que otra colaboración Ahora mismo con la nave de oficio de Isla Sí, estábamos hablando también de Lo mencionaba hoy al comienzo De tu facilidad para cantar Para expresarte a través de la música Y hay quien guarda en su memoria Tu participación en un musical como Rent ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Eso fue lo más grande del mundo De hecho desde Elisa, Corina nos fue formando Como actores completos Como actores que pudiéramos desempeñarnos física y vocalmente Y yo salí con ese bichito por dentro Me encantan los musicales, siempre me gustó Y Rent llegó a mi vida cuando menos lo imaginaba Hubo un casting enorme, unas audiciones de muchos días En las que se presentaron artistas, bueno cantantes, bailarines, cantantes líricos Y yo aprobé Para mi felicidad y dicha Y fue una obra muy importante para mí De hecho el caricato que tengo después de toda mi carrera en el teatro Que fue hasta ese momento ya extensa porque era el 2015 Y yo me gradué en el 2005 Irónicamente como cosas que pasan en la vida Me dieron un caricato entonces por esa obra Fue incluso con la producción O sea todo el equipo Fue de Cuba con Estados Unidos Se trabajó rigurosamente Todo el montaje vocal y etcétera Con las personas del equipo Como se dice Original Y eso demandó muchísima preparación en mí Porque incluso Tuve que cantar en un registro Que no es el mío Yo tuve que una vez más trabajar con mis músculos Esta vez fue con las cuerdas vocales Y tuve que ampliar mi registro Para poder entrar en la obra Mencionábamos a Teatro de la Luna ¿Cómo defines tu relación con Raúl Martín Y con los personajes que te ha ofrecido Ese colectivo para representar? Raúl llegó en el 2011 Yo hacía mucho, mucho desde que me gradué Quería trabajar con él Porque justamente su trabajo va sobre eso Va en esa línea Donde hay músicos en vivo Donde uno se desempeña también físicamente Pero bueno Por cosas de la vida no pudo ser Y un día me llamó a la casa Así me dijo Oye te habla Raúl Martín Y yo por poco caí con muerta ahí Entonces me dio la oportunidad De poder trabajar con él Y así ha sido hasta hoy Y definitivamente ha sido muy importante para mí En mi carrera Además conocer a Raúl Bueno, tú sabes Es una persona increíble Con una humildad Y un talento Vamos, amplísimo Y una persona que te da Las herramientas Y la confianza Para que tú hagas Lo que tú quieras Dentro de escena La libertad Y eso se agradece muchísimo Pero esa confianza Hay que ganársela Y tú has sabido De alguna manera Lograrlo Vamos a ver Qué piensa Raúl Martín De Yaité Ruiz Y su presencia En Teatro de la Luna Mi amada Yaité Tú sabes que soy un hombre feliz Desde ese día en que nos unimos En ese proyecto inolvidable Que fue la puesta en escena Del Dragón de Oro Un espectáculo que amamos juntos Y de ahí Todos los proyectos que siguieron En los que demostraste Al colectivo Que trabajaba contigo Que trabaja contigo A la crítica Al público Que eres una excelente actriz Y yo pienso que Una de las mejores actrices Con las que he trabajado De las más entregadas Y por eso Esos resultados Pero por eso también Esa historia de amor Que ha surgido entre nosotros Una confesión que hago aquí Pública Yo te amo Yaité Tú lo sabes Y espero Que sigamos juntos Por siempre En el teatro Y en la vida Eres una gran actriz Una gran mujer Y en este momento Una gran madre Un beso grande Para ti y Aité Siempre El abrazo Para Raulito Martín Director de Teatro de la Luna Que ha tenido a bien Ofrecerle a Aité Personajes Que han merecido Importantes reconocimientos También Y que han dejado En el público Un sabor siempre Muy agradable Cada vez Que te entregas A ellos Raulito Como siempre Me han dispuesto Tú sabes Y muy colaborador Maravilloso Seguiremos conversando Con Yaité Ruiz Vamos a hacer una pausa En la conversación Tenemos el teléfono En el estudio Que es El 7839 2804 Y usted puede aprovecharlo Para enviarle un saludo Para sencillamente Hacerle la pregunta Que desee A esta queridísima actriz Que hoy nos acompaña Por cierto Miriam Socarra Se comunicó con nosotros Que está feliz de verte hoy En el programa Que todo lo que haces Lo haces bien Y ella te admira muchísimo El beso para Miriam Esa inmensa actriz De nuestro país Que ahora mismo Está conectada Con nuestro espacio Conozcamos lo que ha preparado Tele Rebelde Y el canal educativo Momento para Tele Rebelde Canal de los Deportes Que a la 1 y 55 Estará con Serie Nacional De Béisbol Judo Internacional A las 5 Y detrás de las medallas A las 9 Es el espacio Que recomendábamos Desde el comienzo El sábado A las 9 de la mañana Voleibol Internacional Y a las 10 Gol 360 Por Tele Rebelde Canal de los Deportes En Cuba Y la señal Del educativo Desde las 2 de la tarde Con Serie Nacional De Pelota Industriales Granma A las 4 y 30 A Telecentros Y la revista De Tarde en Casa A las 6 y 30 Temporada ciclónica En Cuba La serie El descubrimiento Serie que nos acompañará A las 7 y 30 Con el capítulo 13 ¿Qué rayos? Capitán Algo está mal Disco 2 Reporte Perú Conteste Hay algo en la nave Capitán Total Nunca oí una alarma Como esa En mi nave Es nuestro sistema Y un palco En la ópera Con La Traviata Primer acto A las 9 y 15 Grandes series No nos quieren ver Es la propuesta Para las 11 y 15 Hay una cantidad Antecedente En su teoría personal Que lo indican Como principal Sospechoso Esto va más allá De la suspensión Demaciel Estamos hablando De una niña Que fue drogada Y abusada En el centro ¿Abusada? ¿Me estás tratando De abusador? ¿Se significa? Yo nunca tocaría A un niño Ni a una niña De ese centro Espectacular El divo en vivo A las 11 y 30 El sábado A las 8 de la mañana Programación educativa Y el rincón de peli Con Lo salvaje A las 10 Aquí están las propuestas Desde La Señal Donde siempre se aprende Seguimos conversando Con Yaité Ruiz Y comienzan a llegar Los mensajes para ella Que es nuestro invitado Hoy al mediodía Como el que te envía Ray Cruz Que está en sintonía Con nuestro programa Dice que te quiere mucho Y que está muy feliz De verte hoy aquí Junto a nosotros También la profesora Carmen Rosa López Directora del Coro Diminuto Con quien has trabajado En una puesta en escena Que te ha traído Muchas alegrías Cuéntanos de esta experiencia Yaité Esto como Como lo de Raúl Igual Hace mucho tiempo Vengo viendo La obra de Doyme Y diciendo Ay Dios mía Yo quiero algún día Trabajar con él Así Y un día Me llamó la casa Por la noche Y dice Aité Mira Es Doyme a Dios Con esa humildad Ya yo lo conocía Porque Andreita y yo Somos amigas Entonces Sí claro Nos conocíamos Pero no había tenido La oportunidad Ni siquiera Nunca hablar Tan cercanamente Con él Y Me llamó un jueves Por la noche Nada más Y nada menos Que para formar Parte Del elenco De luz El Domingo Esa historia Esa historia De que te llamó el jueves Y que le hiciste el domingo Me la contó él mismo Porque yo le pregunté ¿Qué tal de Aité? Porque no te pude ver yo a ti Desempeñándote en su personaje Pero yo quiero que él Con esa amabilidad Que lo caracteriza Le repita El cuento A nuestros televidentes Por favor Eduardo Doyme Adiós Gracias mi amigo Por venir Qué gusto Doyme De verdad Qué gusto Así me dijo Por Yaité Lo que sea Y voy a mover Lo que tenga Para poder estar Con ustedes En el programa Mira Fue De esas cosas O sea Andrea sí Y bueno Yo admiro su trabajo Habíamos trabajado juntos En entrega Ella estaba recién Parida De su De su hijo Mayor Y Y así todo Ella fue a todo el proceso De ensayos Con el niño en el coche Amamantando Y es de esas personas Que tú sigues Con el trabajo Con Raúl Martín Con Ren Con las cosas que ella hace Andrea siempre me decía Ay Aité quiere trabajar Contigo Sí, sí Pero esas cosas Que tú sabes Que uno se va enredando En mil cosas Ahora con el estreno De Luz Una actriz El jueves El domingo Tenía que trabajar Con su grupo Y no tenía Quien la doblara Y yo Me volví loco Esa noche Y dije Yaité Dijimos Yaité Y dije Me voy a arriesgarla Voy a amar Yaité Mira Y ella me dijo Sí, cómo no Para mí esto es una oportunidad Que esa misma noche Le empecé a mandar Todos los textos Las canciones Empezamos a hablar Del personaje Al otro día A la una de la tarde Estaba allí Empezó a Llegó Carmen Rosa Empezó a trabajar Con Carmen La canción Él vio la función El viernes La vio el sábado La grabó Y el domingo Se lanzó Solo te puedo decir Que cuando ella empezó A cantar Toda la orquesta Hizo así Yo vi que todo el mundo Se movió así Como una pizarra humana Así Todo el mundo se quedó Y entonces ha sido Nuestra salvación Porque cada vez Que tenemos Que En un grupo Siempre los actores Estamos complicados Porque hacemos Cine Televisión Teatro Con otros grupos Y entonces Es un espectáculo Que Yaité siempre dice No, yo voy Nosotros le decimos La monstra Porque ella hace Lo que tenga que hacer Tú le dices Tal personaje Ahí está Yaité Y lo saca Como lo mejor Yo no sabría decirte En qué está mejor Si en este personaje O en el otro O en el otro O en el otro Porque es que todos Los hacen muy bien Tiene una disposición Para el trabajo Un talento Una sensibilidad Es una gran madre Una maestra En fin Es una suerte Tenerla cerca Bueno, uno de los momentos Cumbres de la puesta En escena Tiene que ver Con la interpretación De un tema De Marta Valdés Canción Fácil Canción fácil Y yo leí una reseña De Marta Valdés En las redes sociales Te la mandé Mira lo que ha escrito Marta Valdés Sobre tu interpretación Y eso mismo Yo creo que sentimos Todos los que Han asistido A la función de luz Doyme ¿Qué pasa con el teléfono? No, no Ah, le está sonando El teléfono Osvaldo de Mayo La gente sabe Que está en vivo Pero ahí le está marcando Para saber si es cierto Que estamos en directo Doyme las funciones De luz Continúan Bueno, el día 23, 24, 25 y 26 Los días 23, 24, 25 y 26 de junio Vamos a tener A las 5 de la tarde Cuatro funciones Por el Festival Boleros de Oro Como tú sabes Que el espectáculo Está lleno de canciones De boleros Cubanos Pues ahí vamos a estar En nuestro espacio Así que todos están invitados Y estás invitado A ver Ayayte Claro Porque no he visto Ayayte todavía Sí, verdad que sí En ese desempeño Antier tuvimos la función 50 Y fue una maravilla De verdad Compartir con todos los elencos Con el público Que a pesar de la lluvia fue Estuvo allí Ahora Hoy no tenemos funciones En la nave Pero a partir de mañana Vamos a tener Dos fines de semana Con un espectáculo Que se llama Ocho grados al noreste Muy bueno Que se los recomiendo A todos Y a todas Y bueno Un saludo Para todos los Los tripulantes De nuestra nave Un beso a todos Unos tripulantes maravillosos Que han llenado también De alegría De la vida de Ayterru ¿Cierto cariño? Como no Mira Fue un grupo Que desde que yo llegué Me dio mucha alegría Porque ya Muchos de ellos Habían sido alumnos míos En la ENA Y verlos crecer De esa manera Así ya desempeñándose Profesionalmente De la mano De este maestro Que por favor Eso me llenó Mucho de alegría Pero el resto Igual de los actores Me acogieron Vamos Como si hubiera estado Toda la vida ahí Y es Coincidimos todos ¿Verdad Aymen? Que es un grupo Que tú llegas Primero el lugar Tiene muy buena energía Y la gente Realmente Son súper cálidos Todos Son magníficos Compañeros de trabajo Que En esa función Que era tan arriesgada Para mí realmente Porque no tuve Ni siquiera Un ensayo Me apoyaron Todo el tiempo De verdad Les mando un beso A todos Y les agradezco Infinitamente Por su apoyo Siempre Oficios de isla Que le espera En la avenida Del puerto En los almacenes San José Una nave maravillosa En la cual Bueno se crean Realmente obras Que estoy seguro Usted va a agradecer Si se llega por allá Repetimos entonces Que las funciones Van a ser 23, 24, 25 Y 26 de junio Las funciones de luz De luz Las funciones de luz En la nave oficio de isla Gracias doyme por venir Por acompañarnos hoy Y Yaité es una mujer Definitivamente afortunada Bueno teníamos a Raúl Martín Director de ahí En Teatro de la Luna Doyme que la dirige En luz Y aquí está el director De la telenovela cubana Tan lejos Y tan cerca Por favor Un saludo muy especial A la invitada de hoy Yaité Ruiz A quien le mando un beso Bien grande Yaité es una actriz Que a mí siempre me gustaría Tener en mi equipo Por su seriedad Por su profesionalismo Por su entrega Y por la verdad Que tiene todo lo que hace Ella Recuerdo que en la telenovela Entrega Como ella misma Me recordaba Tiempo después Llegó con el andador Y la criatura Cargada Y me dice Bueno día luz Hace un tiempo Estoy tratando De reincorporarme A la actuación De volver A mi vida profesional Habitual Y vengo a ver Si tienes algo para mí Y le dije Bueno mira Si Tenemos un personaje Que estamos buscando Que te puede Te puede Venir bien Léelo Y si te interesa Estamos trabajando Y ahí estuvo Dulce En la telenovela Entrega Y en tan lejos Y tan cerca Sucedió todo lo contrario Desde que empezamos A hablar De la temática Del levantamiento De pesas Vimos que ella Tenía determinadas Características Que podía Acercarla A ese personaje La llamé Y me dice Día luz Hace cinco meses Estoy de licencia De maternidad Le expliqué Lo que era Le expliqué Nuestra intención Y me dijo Bueno Todavía estoy de licencia Te repito Pero Me pongo a punto Lo más rápido posible Y me preparo Porque me interesa Mucho hacer esta persona Así lo hizo Se sometió Un entrenamiento Bastante riguroso Y ahí está Y ahí está su Ivanka En pantalla Que le agradeceré Siempre Y espero que vengan Muchos trabajos Te mando Un beso Un beso enorme Para ti Sabes que te quiero Mucho Y muchas gracias Una vez más Al colectivo Por darme El abrazo Para Luberta También para Loisi La directora De la novela Codirectora Junto a Luberta De tan lejos Y tan cerca Que vemos lunes Miércoles y viernes Y por supuesto Que al personaje De Ivanka Nos vamos a acercar Un poquito Más adelante Gracias Duerme Una vez más Por acompañarnos De saludos Para tu familia Y conozcamos ahora Que ha preparado Multivisión Y también El canal clave Momento para Multivisión Que estará Con esas miradas Al universo Y la serie legados Y el capítulo final A las 2 y 23 Luego te alquilo Mi amor A las 3 y 5 Muchas gracias Por el giro Pero en cambio Tú eres demasiado Ingenua Mira En tanto tiempo No has sido capaz De avanzar Ni este poco Muchacha Tenía miedo De que te volvieras Más espabilada Pero no has salido Como yo pensaba Nunca he conocido A una chica Tampoco dispuesta A ascender En las galas Cuatro de la tarde Documentales Ciencia al rescate Selva del pacífico Y luego la serie Quebrada A las 7 y 30 8 y 48 Mentes criminales Con el capítulo 23 De la novena temporada Síndrome del crimen A las 9 y 30 Minutos Capítulo 2 Nada Directores en acción A las 1 y 4 minutos Dunkerque Y en la mañana de sábado A las 9 y 10 Filmecito Pokémon Volcanion Y la maravilla mecánica Minicinema Con Tarzán La evolución de la leyenda A las 10 y 40 Estas son las propuestas De multivisión Con esas miradas Al universo Y clave la señal digital Más musical Con cuerda viva A la 1 de la tarde De vuelta a los 90 A las 3 con 30 Más cubanos en clip A las 5 Amy Winehouse Llegó la hora A las 6 y 30 Minutos Súmate a mi show A las 7 y 30 Tiempo para las 8 de la noche Noche de clásicos La era del rock A las 10 En la mañana de sábado A las 10 de la mañana Video Mundo Y K-pop para las 12 Precisamente por clave La señal digital Más musical Seguimos aquí Con Yaité Ruiz Y han llegado Muchísimos mensajes Para saludar A nuestra invitada especial Como el que envía Damaris Villegas Del Central Washington Quiere enviarle Un saludo a Yaité Y a su papá Que está de cumpleaños Eugenio Villegas En Villa Clara Clara Aguilera De Ciego de Ávila Bueno Dice que está muy contenta De que Yaité Nos acompañe en el día de hoy Marisela Montero De Guanabacoa Fabiola Izquierdo Felicita a su mamá Que cumple 102 años Y a la actriz Que nos acompaña hoy En el estudio Ana Zenaida Toledo De Playa Felicita también a Yaité Dice que le gusta mucho Su trabajo en la telenovela Cubana Tan lejos y tan cerca Y Daire La hija de Lázaro Nuestro editor Está de cumpleaños En el día de hoy Y estoy seguro Que la muchachita También nos sintoniza En este momento Para ver la felicitación Magdiel Que anda por allá Por Zagua de Tánamo Dice que está muy contento De que Yaité Nos acompañe En esta jornada Anda con una tregua Tú sabes Está en son de paz El muchacho Y dice que quiere felicitar Bebo seis hijas En Guara Melena del Sur Que hoy está de cumpleaños Es el mejor productor De ajos De melena Luego me pasas El contacto Del señor ¿Ok? Felicitaciones Y que la pasen muy bien Seguimos con la música De Yoyo Ibarra Hoy al mediodía Se te olvidó quererme Y yo guardando un corazón Y tú no puedes pasar Y tú no vienes Y aquí me tienes Uniendo los pedazos De este amor Sabes que no puedo olvidar A cada cuadro Tú miras Ahí no me pidas renunciar No me dibujes un final Se te olvidó quererme y yo pensándote Y yo no sé por qué Tu abrazo a dónde fuese Se te olvidó quererme y yo pensándote Y aunque no vuelva a ser Nunca te olvidaré No 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 Y yo escondido De todos tus recuerdos A cada paso me van persiguiendo Ya no consigo olvidarte En un suspiro Quiero amarte a mi lado Y para toda la vida Cumplir cada promesa que yo te debía Porque todavía Si para amarte yo no tengo medidas Sabes que no puedo olvidar Y a cada cuadro tú miras Ahí no me pidas renunciar No me dibujes un final Se te olvidó quererme y yo pensándote Y ya no sé por qué Tu abrazo a dónde fuese Se te olvidó quererme y yo pensándote Y aunque no vuelva a ser Nunca te olvidaré No 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 Yeah Yeah Se te olvidó quererme y yo pensándote Y aunque no vuelva a ser Nunca te olvidaré No Gracias Yoyo Yoyo Ibarra que ha traído el tema Que se corresponde a su más reciente video click Que me decía que ya está disponible En todas partes Así mismo En todas las plataformas Ya está Y se puede votar por el video ¿Cómo es? Bueno El tema está acabadito de estrenar Entra en proceso de Lucas Este año Estamos muy contentos Es un video click que llevó muchísimo trabajo Lo grabamos en California Junto a uno de los directores más importantes Que tiene Netflix hoy Que es Ambrose Engine Así que para todo el equipo de trabajo Muchísimas gracias Que de verdad que hicieron un bellísimo trabajo Bueno pues ya saben que pueden conectarse Con este video click más reciente De Yoyo Ibarra Quien próximamente también Parte hacia México A realizar algunas presentaciones Así mismo Tengo que darle un saludo rápido Primero a toda la gente del país Que ha votado muchísimo Y ha pedido mucho la canción Y bueno a toda mi gente linda Del Team MLC Que me está viendo en este momento Que están en casa Y toda la gente de Palvara Que siempre son mis soportes Vamos para México 10 de junio Así que toda la comunidad linda cubana Que está por allá Que se mantenga Todos los familiares Que escriban por redes sociales Que estamos llegando Y haciendo conciertos y giras Éxitos en estas presentaciones Yoyo Muchas gracias por venir Luberta hace un instante Nos comentaba sobre su experiencia Con Yaité en la televisión Ya en entrega Habían coincidido Pero anteriormente Hay que mencionar Que Loisi también fue Quien te puso por primera vez Y te entregó un personaje En el policía Con Atrás de la Huella Sí Tengo que agradecer infinitamente La confianza Que esta mujer maravillosa Tuvo en mí Porque con apenas un casting Primero trabajamos en En un Atrás de la Huella Que se llamó Falso Techo Yo hacía un personaje secundario Y luego hicimos muy buenas migas Profesionalmente Y ella decidió Vamos a apostar por mí A por todo En ese tras la Huella Que además fue Un tras la Huella peculiar Porque era una estafadora Que se vestía Que se disfrazaba De diferentes personajes Y a eso O sea Tuve que hacer como Cinco personajes En uno Y me divertí muchísimo Y ha sido O sea todavía La gente lo recuerda Hoy cuando Cuando me ve en la calle Me habla de Jovanca Y me dice Si tú eres la delincuente La estafadora Después hice Varias delincuentes Con ella Pero estoy muy feliz Realmente Porque son pocos Los que Actores desconocidos Les dan un protagónico Y realmente Le agradezco Con el alma Toda la vida Vamos a Jovanca Y todo lo que está representando Para ti este personaje Que además del peso Que tiene que cargar Como atleta Tiene también Uno importante en el hogar Con esa situación Que tiene con su mamá Mira cuando Lube me llama Yo tenía Como bien dijo él Cinco meses De haber tenido Mi segundo bebé Parece que él adivina Cuando yo paro Él dice Vamos a darle trabajo Hay que le hace falta Y además Había pasado por una cesárea O sea que no era No era juego Yo tenía que cuidarme Y no podía hacer Esfuerzos físicos Pero yo le dije A ver cuánto tiempo tenemos Porque yo tenía Unos kilos de más Unos diez kilos de más Y él me dijo Bueno Más de un mes Yo dije Podemos hacerlo Vamos a hacerlo Y fue una maravilla Para mí Porque además Habían escrito Tres capítulos Hasta ese momento O sea que Construimos el personaje Juntos Que se puede decir Que fue un personaje Escrito para mí Porque a partir de que yo Dije el sí Lo hicimos juntos Y tuve la oportunidad De convivir prácticamente Con las muchachas Del equipo nacional De levantamiento de pesas Un beso de grandísimo Para todo el equipo De levantamiento de pesas Entrenadores y atletas Que me ayudaron muchísimo Para poder conformar La psicología De De Jovanca Lo que todo el mundo Se pregunta ¿Los pesos son de verdad? A ver A ver A ver Nuestro Director de arte Hubo siempre Muchas ideas De con qué Podíamos Hacer unos pesos Que no fueran Por supuesto Del material De hierro con goma Que son los Los originales Se pensó en poliespuma Pero las pesas Había que tirarlas Entonces La poliespuma Era un material Que al final No funcionaba Finalmente Llegamos a A nuestra querida madera Que yo dije Ah De madera Eso es una pluma Bueno pues te cuento Que cada disco De madera Pesa cuatro kilos Y medio Que Me siento como Un paquete de pollo Más o menos Si viene No más 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 O sea Primero en el entrenamiento Vimos hasta qué peso Yo podía llegar Claro No hasta qué peso Yo podía levantar Que llegué Solo a 35 kilos Que era como Mi peso ya mayor Y ellos trabajaron O sea La conformación De los discos Fue en base Al peso Que yo podía cargar Claro que Nos sacamos la cuenta Que después de Los discos Venían unos collarines Que son unas piezas Así también de hierro Que le añaden Ahí en esa gimnasia Todo pesa Quiero decirte Desde ya Tú vas a levantar Una silla Y también te pesa Es para que te vayas Como formando Psicológicamente Familiarizando Y entonces Cuando pusimos Los collarines Hubo muchas veces Que yo no pude Levantar el peso Porque además La muchacha La muchacha que hace Mi contrincante Que hace De Belkis Es una pesista De ahí Del equipo nacional Y ella me dijo Realmente yo no sé Cómo tú puedes Porque una cosa Es levantar Un entrenamiento De tres horas Como los que tenía yo Lunes, miércoles y viernes Y otra bien distinta Son Las doce horas De rodaje Que eso es Cámbiate de escena Cambia maquillaje Cambia vestuario Vuelve a calentar Para poder levantar De nuevo Ese peso Realmente es impresionante La forma en que En que recreas Las escenas Y todos pensamos Por supuesto Que está haciendo Un gran esfuerzo Que no es que no lo haga Bueno, pero no son Las pesas que está cargando La otra atleta Por supuesto Y como bien tú decías Hay que enviar Un reconocimiento A todas esas mujeres Levantadoras de pesas De nuestro país Que bueno Que dan lo mejor Para ocupar siempre Un lugar simero En esta especialidad Yaité Que además es una Muchacha Que le encanta Hacer buenos amigos Y una de ellas Ha querido enviar También su saludo Y su felicitación Al mediodía Buenas tardes Hola Yaité Me alegro mucho Que estés hoy ahí Con el grupo de Marino Siempre te admiré Como actriz Cuando todavía No teníamos la suerte De ser amigas Y siempre supe Que tu carrera Iba a ser grande Y que ibas A llegar lejos Todavía te falta Mucho, mucho Por andar Pero sé Que con tu versatilidad Y con tu forma De trabajar Y tu entrega Y tu sacrificio Vas a llegar A ser aún Más grande De lo que eres Otra cosa Que no puedo dejar De decir Es que te cuento En esta mano Como una de mis amigas Tengo muy pocos amigos Pero en esta mano Estás tú Muchas gracias Por ser tan buena actriz Tan buena madre Tan buena mujer Y tan buena amiga Un beso para ti Bueno, preséntanosla ¿Quién es? Ella es Bubi Bubi Bode Es una fotógrafa Que tuve la suerte De conocer Cuando hice Chicago Con Mephisto Teatro En Mephisto Hacíamos muchos musicales Y yo estaba Como pez en el agua Me encantaba Y ahí Bubi Llegó un día A una función Y son las fotos Estas que tengo En parada de mano Impresionante fotografía Ella hace Unas fotos increíbles Incluso para el ballet nacional Coge las pelarines En el aire Es una monstra Y coincidimos hace poco En la puesta en escena De teatro tuyo Claón Puerta En la sala teatro Del Museo Nacional De Bellas Artes Ya conocimos Uno de los niños de Yaité Pero ahora quiero Que venga su esposo Con el más chiquitico Por favor Vengan los tres A este momento Y gracias por acompañarnos Todos vengan Miren esa carita Este es un contento Y el hombre se pone Un poco más serio a veces Pero enseguida Que Barbarita lo llamó Se fue con ella Mira y ahí La está mirando Está extasiado Con la belleza de hoy Gracias Lázaro Por venir hoy Con los niños Lázaro es bailarín Y coreógrafo De la compañía Danza Teatro Retazos Y quiero que me cuentes Cómo es convivir Con una mujer como Yaité A quien todos Reconocemos siempre Con una energía tremenda Con una buena vibra Que siempre la acompaña ¿Cómo es en casa? No, esa energía Se conserva Se conserva Se mantiene ¿Sí? ¿Cómo no? Y te hace partícipe De su proceso creativo A la hora de gestar Los personajes ¿Esas cosas? En la medida De las posibilidades Como bien podemos ver Pero sí Intercambiamos mucho De hecho hay muchas cosas Que nosotros compartimos No solamente Desde su mundo De la actuación Sino también Desde el miedo De la danza Y siempre hay mucho intercambio En ese sentido ¿Ya le has montado Tus cosas a ella Coreográficamente Para su representación? En algunos casos sí Sobre todo Más que montar No es como una ayuda De expresión corporal En ese caso Y también ella Desde el otro punto De vista interpretativo También para mí Claro O sea que se complementa Nosotros nos conocimos En una obra De danza teatro Que hicimos Con una gran amiga Que se llama Linel Rivero Porque Lázaro Bueno Sabemos que danza teatro Redazo Ya lo dice la palabra Vincula las dos artes Y ambos siempre Creímos en la En el vínculo ¿No? De ambas disciplinas Pero como una sola O sea Pensamos y creemos Ahora estamos Dando clases juntos De expresión corporal En la ENA Y realmente creemos En el concepto Del actor bailarín O sea del intérprete En general Porque como toda mi vida Yo he cantado Y he bailado en escena Y he actuado a la vez Entonces Me gusta defenderlo Como intérprete Que podemos ser todos Y que bonito Que ambos se sientan orgullosos De lo que puedan hacer Y tu familia También siempre está feliz De verte en acción Aquí tenemos los testimonios De personas que tú quieres Mucho corazón Por favor Bueno Solo decirles Que Haití Es una persona especial Para todos nosotros Una persona que le da color A nuestras vidas Desde que empecé a ver Que la vida Era de otra manera Y la empecé a mirar Desde otra óptica Y mi hermana Se convirtió En mi ejemplo Seguir En todos los sentidos Algo que la hace Ser como toda una luchadora Imagino que sea un cartel Que tiene en el baño Que dice Perseverancia Y nada Que vive en constante preocupación Y luego en la escuela Le gustaba disfrazarse Y actuar Por eso no nos sorprendió Cuando nos dijo Que al culminar Sus estudios En la Lenin Que Quería matricular En el ISA Para estudiar la actuación Hoy es madre De dos niños pequeños Y aunque cuenta Y aunque cuenta Con el apoyo De la familia Esto sin duda Ha tenido Que doblar Sus esfuerzos En su carrera En este sentido Toda la familia Vivo muy orgullosa De este Por ser como es Y por el trabajo Que desempeña Ella es una Una persona Muy modesta Y se pone brava A veces conmigo Cuando yo Veo una actuación De ella Y me llevo Sido cuyo Y digo Donde quiera que esté Esa es mía Por tanto Esto es lo que Tienes que decirles Te quiero mucho Mi amor Un beso Bueno el papá Adolfo y Adolfito Su hermano A quien veíamos Antes con esa voz De locutor Hablando orgulloso De Yaité Que le ha traído Muchas alegrías A su familia A todos los personajes Que ha regalado Y del aplauso Del público Que siempre ha agradecido La reconoce Con ese gesto Gracias a Lázaro Por acompañarnos Quédate por favor Hasta el final Y vamos a conocer Lo que ha preparado Cuba Visión En sus dos señales Cuba Visión HD A las dos de la tarde Con los misteriosos Asesinatos De la señorita Fisher Y el capítulo final Cuerda viva para las seis Smallville A las siete Velvet A las diez Y quince Con el capítulo doce Telecine Telecine con el filme La edad de la inocencia A las once y treinta El sábado a las once De la mañana Camino de fantasías Para los pequeños De casa El pájaro loco La película Aquí están las propuestas De Cuba Visión HD Y Cuba Visión en su señal estándar Con las noticias A la una de la tarde Cine en familia A las dos El caballero de las sombras Noticiero de Lanzoc Después de las cuatro Y Tim Marín A las cuatro y quince El mantenimiento ha sido bueno Neuro qué A las cuatro y treinta Para los niños curiosos Cuando tenemos mucho miedo Eso se guarda muy fuerte En nuestro cerebro Y lo recordamos por Cuento del árbol A las cuatro y cuarenta y cinco La casa de mi vecino Y pregunta A los Storybots Academia de cachorros A las cinco y treinta minutos Y el Conde de Montecristo Para las seis ¿Y eso todo aquí? La primera pregunta La tengo yo ¿Quién va a cuidar A los niños Cuando te vayas Para la zona roja? Yo no he dicho Ya veíamos un adelanto De la telenovela Porque es una de las Recomendaciones especiales Que nos hace Cuba Visión Hoy Así que Después del Conde de Montecristo En el horario De las aventuras A las seis y treinta El noticiero cultural Y a las siete Mesa redonda Historia de vida Alberto Prieto El académico La mesa redonda Dedicará su espacio De historia de vida De este viernes Al doctor Alberto Prieto Rosos Miembro de número De la Academia de Historia Cuyos aportes En esta materia La han hecho merecedor Del premio nacional De ciencias sociales En el dos mil diecinueve Y premio nacional De historia En el dos mil veinte Entre otros muchos logros Que incluye La dedicatoria De la más reciente Feria Internacional Del libro A las ocho El NTV Y el selecto club De la Neuroni Tranquila Para las ocho Y cuarenta y cinco Como lo decíamos Desde el inicio Hoy a las nueve y quince Estará Far Visión Con un programa especial Hombres imprescindibles Raúl Castro Emisión especial A propósito Del cumpleaños Noventa y uno Del general de ejército Y la telenovela Tan lejos Y tan cerca A las nueve y treinta y dos Las cinco puntas De la estrella A las diez y quince Civilización Y barbarie Las horas del día Título del drama español Que proponemos Para la séptima puerta Hoy a las diez y treinta y nueve Le sigue resumen Veinticuatro Did Good A las doce y cincuenta y siete Y a las siete de la mañana La revista Buenos Días Dinotren para las nueve Gigantosaurus A las nueve y quince Y Corazón Feliz A las nueve y treinta Travesura musical El Reino de la Palabrera A las diez de la mañana Y Muñece en TV A las diez y quince Para que los niños Estén entretenidos También llegarán Las aventuras Con el televisor A las diez y treinta Y cuarenta y cuatro gatos A las once Porque a las doce Ya estará listo Nuestro encuentro Al mediodía Por Cuba Visión Y bueno Hasta el último minuto Estábamos esperando Que pudiera llegar Mari La mamá de Yaité Ruiz Que es una persona A la que quiero entrañablemente Nos conocemos Desde el restaurante Habana Blues Intentó para que ella No pudiera llegar Hasta acá Hasta el estudio Pero Mari es muy fuerte Y ha enviado Este video Para su hija Al mediodía Nada mi niña El agua No jugó Una mala pasada Mamá no pudo llegar En fin Solo decirte Que mamá te ama Que está muy orgullosa De ti Y Que puedes contar conmigo Hasta los últimos Días de mi vida Te quiero mucho Y que seguiré Apoyándote En todo lo que pueda Un beso grande Te amo Le mando un mensaje Que decía Mari no me he quedado vestida Y sin ir al baile Pero definitivamente Has estado Mari Todo el tiempo En nuestro pensamiento Y que bueno Que esa imagen Hayamos podido O sea Pudimos ponerla hoy Para que todo el mundo También te conociera Y supiera De ese amor incondicional Hacia tu hija También Arley Valdez Nuestro retratista La lluvia No ha podido Permitir Que él esté aquí Con nosotros Pero ha querido Mandarte su regalo Y mira de que forma Por favor Ahí tienes tu imagen Y en breve En breve Podrás llevarte la casa Yaité Y por supuesto Las décimas de oralitura Habana Que nos la ha enviado Rolly Avalos Que dicen así Tiene Yaité Ruiz Melaza En todas sus expresiones Desfile de fluctuaciones En el set Que es su otra casa Deja una estela De braza Su paso por la actuación Y regula la emoción Para lanzarse sin red Cruzar la cuarta pared Salir detrás del telón Grupo Rita Montaner Mefisto Teatro Luego Roles varios En un juego De máscaras por doquier Y donde ser o no ser Es la apuesta cotidiana Y cada ensayo desgrana En un coro de lenguajes Los diversos personajes De cada fin de semana Bianca Emily Gilliam Todas Viven sus psicologías En tu alma Y sus agonías Tienes o las acomodas En tu método sin modas Con pasión veraz Y terca Pero tu semblante acerca Y di quién eres Actriz Si Joanca O Yaite Ruiz En tan lejos Y tan cerca Gracias a Rolly A todo el equipo De Oralitura Gracias a Yaite A su familia A los niños Que han dado un mediodía Intenso Pero realmente Hemos sido muy felices Teniéndote aquí No, yo también Yo también Realmente Gracias a todo el equipo Y quería agradecer Muy rápidamente A mi familia Que es mi mayor sustento Para poder Hacer mi trabajo Y nada Eso Es un beso a todos Te seguiremos disfrutando En la telenovela Tan lejos Y tan cerca Vamos a ver Que pasa con Joanca Y nos despedimos Con la música De Jojo Ibarra Mañana sean puntuales Que a las 12 Como siempre Le esperamos aquí Al mediodía Adelante amigo Ya sé que está más Mi beso en tu pie Te aguardo un destino Que no te puedo ofrecer Ya sé que te vas ¿Qué más puedo hacer? No soy tu futuro Tengo que reconocer Pero cada noche Que se acerque a tu ventana Te van a embriagar Las ganas De volverme a ver Y quédate una noche Te pido Y nunca más vas a poderte marchar Quédate una noche Te pido Una noche Te pido Y no me podrás olvidar Quédate una noche Te pido Y en el intento Vamos a enloquecer Quédate una noche Quédate una noche Te pido Una noche Te pido Y te quedarás De una vez Te quedarás De una vez Oh, oh Te quedarás Mira Quiero tomarme la mano A tu sonrisa Digo que hemos Una noche Que se arrope Con la brisa De tu boca Tu corazón Me toca Las puertas De mi alma Solo en ti Buscan la calma Perdernos en errores Vivirnos a destiempos Y no te vayas Robándome el aliento Que amor Cobarde Amor Que miente Y si te marchas Ten presente Que cada noche Que se acerque A tu ventana Te van a embriagar Las ganas De volverme a ver Y quédate una noche Te pido Y nunca más Vas a poderte